Quinto Festival Gastronómico de la Tetecha 2016 30 de abril y primero de mayo, talleres y conferencias, concurso, las delicias de la Tetecha, exposición y venta de artesanías, recorridos turísticos, gastronomía típica y autóctona, productos nacionales y regionales, ven y participa en el Quinto Festival Gastronómico de la Tetecha, Zapotitlán Salinas te espera, explanada del Parque Municipal. ¡Gracias!